¡Suscríbete al canal! 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 más rápido, vale, eh, ventaja bueno, la tercera ventaja vale, la de estaría arrollador, marcar, cableado vale, arrollador disparo a un equipo y solicito arrastre de puntos al esprintar vale marcar, resalta a los enemigos al infinigir o recibir daño con armas, se contrarresta con cableado cableado inmune, a ver, esperad ah, vale, inmune a los a los efectos de pep, bueno, la gradada lo que el equipo de las actitudes y que más y que te resalta para los enemigos vale bueno, voy a cogerme, no sé, tío y bueno, voy a cogerme el arrollador vale, y vale, vale podría hacer algo más aquí, creo que no a ver, vale, esto lo he bienvenido a ver, personalización a ver, camuflaje, he visto que hay muchos camuflajes que eso la verdad que es un punto a favor del FN Warfare vale a ver, accesorios bueno, no voy a poder poner nada porque como no soy aún ni bien ni nada vale, vale pues bueno, chicos vamos a jugar ahora si podemos opciones de armamento renomar vamos a poner aquí por ejemplo no, no, a ver vale, vale que casi me voy sin querer NBC vale, esto no sé si lo estáis viendo pero bueno bueno, ya tenía la clase creada me había creado una de secundaria por si luego me quiero cambiar en medio de la partida vale, estaría ERR FHR 40 bueno, voy a cogerme la primera y bueno, voy a ponerme esto a ver voy a cogerme también la otra pistola secundaria la de tal perfecto bueno, esto tampoco lo tocaría un poquito más vale voy a ponerme aquí otro nombre para esta clase vale, vamos a ver vale, esto no sé si lo estaréis viendo en el gameplay pero bueno, da igual vale, vamos a ver vale, perfecto vale, yo creo que así ya podemos comenzar con una con dos clases creadas vale, vamos a ver vale, ahora ya me deja poner las otras bueno, ya tengo de bloquear las las siguientes opciones que es ir a buscar partida equipos de misión independiente y barracones que barracones supongo que sería cambiar la tarjeta de visita y demás vale, voy a poner voy a ver como me cojo de tarjeta de visita que sería las que son gratis a la empresa que te puedes poner vale, a ver cuál es la que me gusta vale, vale a ver bueno, no sé mira, si sale aquí mi país mejor me la pongo no, que no sé la verdad a ver no sé cuál me ha gustado la verdad pues me cojo mira, voy a cogerme esta que es la secuela de Ginebra que tiene así esta chula operaciones la verdad la verdad que este juego está muy completo que la verdad que eso es un punto también a favor vale, vamos a ver equipo bueno, esto sería todas las demás opciones que la verdad que hay un mogollón la verdad sin exagerar y luego emblema bueno, aquí bueno, voy ah, vida que me puedo aquí hay preterminados vale, vale pues voy a cogerme otro que no sea este que es un poco sencillo y no me gusta mucho vale, vamos a ver cuál me cojo a ver esto también está guapo sinceramente me gusta vale, aquí serían las banderas de España que yo creo bueno, las banderas del mundo verdad y aquí serían los zombies que a ver no sé la verdad a ver mira, voy a cogerme creo que uno de estos principales principales perdonad no sé a ver vale, vale no sé cuál cogerme no sé cogerme bueno, mira voy a cogerme voy a cogerme esta, vale que sería el estro la traumatismo craneal craneal personal la verdad que en este vídeo estoy hablando con el culo sinceramente pero bueno vale, vamos a ver insignia del clan bueno, este no sé qué será no lo voy a tocar mejor no será tocarlo y así menos líos y bueno esto sería luego una historia desafío bueno, estaría indeterminado saludos soldado soy qrm5tr oficial de suministros del arsenal ¿necesita nuevo equipo? solo tiene que pedirlo y traerme unos cuantos criptos claro vale, vale eso parece que es donde como si fuera el mercado negro que hay en Blacos 3 que aquí será donde se compraron los suministros y demás que la verdad que esto tampoco me gusta el fondo y esto tampoco me gusta un punto compraron los que habían en Blacos 3 pero bueno da igual tampoco es que sea una cosa muy grave y luego a ver equipos de bueno voy a ver equipos de visión y empezamos ya vale, vale pero esto que extraño ¿no? que esto tendría que estar en campaña bueno a ver que hay bueno voy a poner buscar partida vale que habría destacado estándar extremo especial y competición vale haber destacado de lo por equipos táctico primera línea defensor enfrentado extremo juego de armas aquí creo que han añadido algún modo de juego más o creo que algunos más y vale voy a cogerme aquí en estándar voy a cogerme de lo por equipos y vamos a jugar mi primera partida jugando al Call of Duty Infinite Warfare vamos a ver cómo nos sale que yo espero que bien y vale vamos a ver si ahora encuentra partida que supongo que encontrará y vale vamos a ver cómo nos sale vale ya he buscado aquí a más gente vale vale a ver si tengo la suerte que la verdad que estoy un poco ilusinado entre comillas porque sé que mucha gente dice que bueno hay mucha gente que no le gusta este juego pero a mí yo por lo que sé ahora tampoco es que me guste mucho ni que me guste nada me gusta medias vale chicos por lo que sé vale voy a cogerme vale madre mía como estás esperad esperad un momento voy a bajar aquí un poquito el sonido que aquí parece ya flipas bueno aquí no puedo parece vale vale no voy a tocar más cosas vale vale ya tenemos aquí la partida madre mía vale vale madre mía vale vale os tengo que decir que por lo que he oído y por lo que estoy probando ahora cambio un poco el modo como se mueve y demás el personaje comparado con el Black Moth 3 vale pero esto que es madre mía chaval te ponen los cascos y esto parece los Star Wars vale vale vamos a ver mira mi primera muerte madre mía empezamos bien no sé si ahora me estáis escuchando bien porque ahora el sonido de este juego está súper alto pero nada es porque no lo puedo bajar y vale chicos vale perfecto vale vale casi le mato a ese vale vale pues lo que estoy viendo eh ni me gusta ni me ni me ni me no me gusta nada vale me gusta media de este juego por lo que he dicho antes también vale vamos a ver aquí hay alguien madre mía este mapa no sé si había jugado ya creo que no vale vale a ver aquí hay alguien vale y aquí también en el Call of Duty Black Ops 3 bueno supongo que casi todos vendremos de Call of Duty Black Ops 3 y todos estamos acostumbrados a saltar mucho y es que en este juego también se puede saltar pero no es de manera tan abusiva como en el Black Ops 3 vale no sé si vosotros pero yo en el Black Ops 3 estaba todo el rato saltando vale que era mi una de mis tácticas era estar saltando bueno moviéndome todo el rato saltando con el doble impulso y demás para que se salgan los contrincantes se 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 complicado matarme pero bueno vamos a seguir con la partida que la verdad que por ahora no he visto mucha gente enemiga que no sé dónde están la verdad vale aquí creo que hay uno porque me salen de radar aquí hay alguien vale vale quiero que aquí hay alguien a ver vale vale cuidado que a lo mejor están campeando que también puede ser vale mi primera baja por ahí está chaval vale vale bueno espero que se esté grabando todo porque así no me cago en todo chaval vale vamos a ver por aquí bueno vamos a ir bueno ya voy controlando un poco este mapa pero que es esto compañero cuidado que viene por aquí vale vale perfecto le he matado vale voy a ver que hago porque me gustaría cambiar de arma que esta ya le falta muy poca muy poca munición podríamos decir vale vamos a ir bueno quiero ver ver si hay alguna resta de muerto para cogerle para coger esta arma porque no tengo nada de aquí de bajas de munición perdón vale 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 bueno me cogí con aquí un arma madre mía esta no madre mía Willy rech vale vale a ver vale esta arma está guapa eh es verdad vale vale es que esta arma la verdad que no la acaba de encontrar del todo y vale chicos me voy a comprar bueno perdón voy a elegir para la siguiente cuando me manden otra vez me he cogido la otra que la sigue me había creado antes de empezar la partida y vale chicos vamos a ver si hay alguien por aquí vale vale la verdad que la verdad que tampoco está mal por lo que estoy viendo aquí oye poquito se habla de lo que me he dicho ayer poquito se habla vale 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 bueno se ha acabado la partida por lo que vemos victoria 100 versus 66 vale vale pues la verdad bueno ese ah que me han matado a mi creo ah no no me han matado a mi creo bueno chicos ya se habría acabado la primera partida vamos a jugar ahora otra tranquilos y vale a lo mejor no parece que voy a ir por ahí no no vale vale otra cosa que han hecho aquí diferente que es que cuando se caen la partida también salen quedadores pero en vez de salir solo 3 personas salen 2 más vale que salían en total 5 personas vale chicos pero nada cabrón a ver recompensa px obtenidos 1115 px en ganados 1000 y criptos 1 vale 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 ha empezado otra partida que no sé en que mapa será pero bueno es en el mismo creo que si es el mismo pero bueno da igual vale chicos voy a poner la segunda clase que me había creado que al final antes no la podía usar que la había elegido al final de la partida lo que pasa es que al final como no la había matado no la he probado pero bueno vale esta salida estarás vale que me he bajado abajo vale vale a ver vamos a ver si hay por aquí vale vale de ahí está enfrente mía bueno de la temida podríamos decir y me ha matado pero bueno da igual tampoco trato en esta primera partida de hacerme una partida hasta y jugar en serio creo que ir probando un poco como va el juego y demás joder ese es muy bueno ese es muy bueno este mal la verdad que bueno por ahora sinceramente me está ajustando le voy cogiendo un poco el truquillo al juego y la verdad que tampoco está mal sinceramente por mi opinión esa sería mi opinión vale chicos ya que luego cada uno piensa lo que él le parece bueno como le parece el juego y demás pero mi opinión sería esa vale por lo que estoy viendo por ahora vale vamos a ver si hay alguien por aquí vale tiro bien una granada y la verdad que tampoco le tiro mal porque como había había un poco de gente cuidado vale cuidado que casi me cogen la granada y me han cogido por ahí bueno no pasa nada no pasa nada vale vamos a jugar un poco más en serio y vamos a ver si matamos a alguien más y vale chicos vamos a ver por aquí si hay alguien también voy a decir que me maten porque si como hago no tengo nada joder chaval estos son muy buenos algunos eh sinceramente oye a ver como va a hacer ese cuchillo ah vale en vez de sacarme un cuchillo lo que hace es que te bueno te empuja con la arma creo si me equivoco y vale vamos a ver como va la arma la verdad que por ahora me está gustando esta arma que creo que esta arma era híbrida si me equivoco bueno me ha matado aquí otra vez pero nada la verdad que estoy un poco así despistado podría empezar de estar labrando tanto vale esperad vale voy a cogerme otra a otra clase vale esta parece es una arma más finita podemos ver y no sé a lo mejor también es un poco más ligera vale 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 esta tiene que seguir disparando disparando y creo que dispara en ráfagas si no me equivoco vale es que me sabe mal que me está saliendo una partida mala pero bueno no puedo hacer nada que como veáis podéis entender que sería mi esposa cuando cuando es mi guafa y vale vamos a ir ahora por aquí vamos a ir ahora por este caballito este mapa no es nueva tengo que ver como se llamaba pero no está mal es la verdad que este mapa el drone aliado te apoya chico voy a poner la primera arma vale la que ya tenía es que es la que mejor me ha gustado y la que mejor quiero que me está yendo por ahora por las que he usado las tres clases que he usado por ahora y bueno chicos vamos a ir ahora por aquí vamos a ver si hay alguien y bueno chicos si os gusta que suba más Infinite Warfare decídmelo en los comentarios que si realmente me gustaría subir más Infinite Warfare aunque es que sé que mucha gente no le gusta el juego y más pero bueno chicos también me podíais dejar una oportunidad a mí de subir Infinite Warfare y luego veis si os ha gustado el vídeo y demás que ahora más me caguen vamos a ir ahora por aquí cuántas veces me han matado madre mía una baja y diez muertes chaval esto no tío es que estos la verdad que no sé qué pasa pero tienen unas armas muy chidas o es cosa mía la verdad vale vamos a ir ahora por aquí vale vamos a ir no tío está viendo una luz reflejada que la verdad que no sé qué era supongo que sería camuflaje y demás vale vamos a ver ahora vale vamos a ir vale ya tendrías el especialista no tío me he caído vale vale ya tengo que el especialista ahí bueno he preparado cuidado ¿dónde está? esto es vale está por ahí no tío me manco soy tío vale perfecto vale vale a ver no tío tío qué pena es que la verdad que me está haciendo como el culo esta partida perdona chicos porque no la verdad que no sé qué me pasa a ver ¿alguien por aquí? a ver tampoco me quiero meter por ahí en medio porque se me da por ejemplo en el medio de este mapa y solamente me maten enseguida vale perfecto no tío vale vale a ver vamos a ir a la definición vale vale me han matado con detrás creo que vale eh tiene que pensar que no tengo aquí un mazuca por ejemplo para poder matar esto la nave pero bueno da igual cuando te matan vale perfectos vale esa ha sido buena a ver vale vale he visto algunos mapas que es que cuando matan a alguien se va flotando hacia arriba es la verdad que es un punto así gracioso vale bueno voy a ir que mi compañero vaya primero él que no tampoco quiero que hayan los dos juntos porque nos van a matar enseguida y bueno chicos hemos perdido nosotros vale hemos perdido mi equipo y bueno chicos ha ganado el otro equipo y bueno chicos voy a ir dejando por aquí el vídeo espero que os haya gustado mis primeras reacciones jugando por primera vez en el infinite warfare y sé que está niño este juego mucho hate pero bueno quería ver bueno que no veis como va a si os va a gustar o no me gusta este tipo de contenido en el infinite warfare que yo simplemente como ustedes me dejáis es una oportunidad por lo menos que la verdad que por lo que he visto ahora me ha gustado un poco el juego dale jugando y demás es otro tipo de jugar porque no es el mismo que en el black coste porque en el black coste es un poco más de otro tipo de tácticas y demás pero bueno chicos bueno si os ha gustado este vídeo dale a like suscríbete y nos vemos adiós chau